Este pana que rapeo tranquilo y se la juega Ahora mismo colega El rato vino solo hoy día no vino Con la madrigue Dos insultos, dos insultos Dos grosería, o sea niño impulto Dos insultos, resulto bruto Lo mato ahora mismo en absoluto Dos insultos, usted es dependiente Y tú que eres amigo, no juro curo por sus alentos Y no, 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 no Que yo no me atente, que yo no lo amo como presidente Y en el ruto dejo tu vida Es verdad, papá, yo uso el lente, es verdad Pero mi mente es la que ve más allá ¿Qué es el papá? Te la voy a contestar Y él no contesta, entonces coño la madre ¿Cuándo me vas a ganar? Esa estupidez Pero sin lentes no me dejo ver Esos son los que te apoyan en tu vida Y te voy a ganar Así que piensalo enseguida Piensalo enseguida loca Estoy rascando muy tranquilo ahora Tu boca, soy loca Ahora verás lo que te toca No hay público de niños Ahora vimos, se perdió esta loca Se perdió esta loca que coloca Pero mi rap, así que el cuello te desloca Este tonto dice que sí puede Y solo una loca No te vayas tan confiante Yo ya te partí la boca